José Chamizo, defensor del pueblo andaluz desde hace 17 años, va a ser relevado del cargo por acuerdo unánime de los grupos parlamentarios. Chamizo confiesa que se va a pesar suyo y defraudado de la clase política. He dicho que me quería quedarme no por el cargo, sino porque es una situación muy dura la que está pasando el pueblo andaluz. Y yo sé que para mucha gente puedo ser una ayuda, y no lo digo desde el orgullo, desde la humildad más profunda. Es decir, quieren quitarme, pues es su responsabilidad. A su juicio, las críticas que dedicó a la clase política en una de sus últimas intervenciones en el Parlamento Andaluz han supuesto su apartamiento. Una vez dejado el cargo, su plan es crear una asociación de voluntarios para ayudar a la gente más vulnerable y sin ningún contacto con la administración. En cuanto a su relevo, los grupos parlamentarios se han emplazado para tener candidatos la próxima semana y cerrar un acuerdo antes de finales del mes de julio.